Hola, soy Alex Berezovsky. Bueno, te saludo aquí preparando mi siguiente webinar. Si no te has registrado, te recomiendo que lo hagas. Muchísima, muchísima gente. Yo te diría que miles y literalmente miles de personas ya se registraron. Como sabes, este webinar es para ayudarte a vender todo ese conocimiento que tienes, que tú das por un hecho. Muchas veces el tema que más nos apasiona y que más conocemos, damos por un hecho y pensamos que mucha gente lo conoce y lo domina igual que nosotros. Y esa es tu mayor oportunidad para construir un negocio totalmente basado en tu fortaleza, en el tema que tú dominas y en el tema que es tu fuerte. Detrás de mí ves uno de mis libreros. Tengo muchísimos libreros en mi oficina, en la casa, en diferentes lugares, porque soy un apasionado de la lectura. Me imagino que tú, si eres un emprendedor, te apasiona igual todos los libros de superación personal, de ventas, de mercadotecnia, biografías de gente exitosa. Y me imagino que en eso nos parecemos tú y yo. Y mucha gente me pregunta, y es justamente el objetivo de esta grabación. Saludos, Jorge Iván. Veo que ya mucha gente se empieza a conectar en este momento. Y mucha gente me pregunta, como sabes, soy un apasionado no solamente de los libros, sino de los rituales. Tengo muchísimos rituales que definen cada uno de mis días. Y uno de esos rituales yo le llamo el libro de la semana. ¿Cuál es el ritual del libro de la semana? Simple y sencillamente yo me comprometo a que cada semana por lo menos leo un libro completo. Si tú te comprometes a leer por lo menos un libro completo cada semana, en lo que menos te das cuenta, estás leyendo 52 libros al año. El promedio de libros que la gente lee después de la carrera universitaria es uno en toda su vida. La mayor parte de las personas terminan la escuela y leen un solo libro, imagínate, en toda su vida. Y yo leo 52 libros cada año, un libro cada semana. Y te recomiendo que si en realidad quieres ser competitivo y sobre todo en los negocios en internet, tienes forzosamente que leer por lo menos un libro a la semana. Ahora, mi técnica es muy sencilla. Posiblemente no te aporte algo exageradamente complejo. Es algo muy, muy, muy sencillo. Lo que hago simplemente es el libro que yo vaya a leer, cualquiera de los libros que yo tenga que vaya a leer esa semana, lo único que hago es ver cuántas páginas tiene el libro, cuántas hojas tiene. Lo divido entre 7 días. Por ejemplo, la mayor parte de los libros tienen como 250, máximo 300 hojas. Lo que hago es dividirlo entre 7 días, que es realmente el número de hojas diarias. Y por lo general son entre 20 y 30 hojas diarias. Si tú lees entre media hora, una hora, todos los días, que son entre 30 y 40 páginas más o menos diarias, en lo que menos te des cuenta ya estás leyendo un libro a la semana. Lo malo es si lo empiezas a dejar y hay días que no lees, de alguna forma se te empiezan a acumular las páginas que tienes que leer todos los días para leer tu libro de la semana. Pero si tú cada semana te acostumbras, domingo en la noche decides el libro que vas a leer toda la semana, divides el libro entre 7 días, que son los días que tiene la semana, y cada día defines tu ritual, que es, te preparas una buena taza de café, un buen té o lo que tú quieras tomar, te pones en tu sillón o en tu lugar en donde te gusta leer, y lees tus 20 o 30 o 40 hojas del día, y cada semana vas a estar leyendo un libro. Créeme que llevo años haciendo este ritual, y es impresionante cómo después de 1, 2, 3, 4 años que empiezas a haber leído 200 o 300 libros, es impresionante cómo no solamente empiezas a crecer como persona, sino empiezas también a acelerar rápidamente el crecimiento de tu negocio, porque los negocios, honestamente, no son más que ideas, conocimiento, y muchísimos, muchísimos, muchísimos de las mejores ideas que he tenido en mi negocio han salido de los libros. Entonces, los libros no solamente te dan información, sino que te ayudan a conectar diferentes ideas, conectar diferentes conceptos, y cuando tú te acostumbras a leer muchísima información, pues, obviamente, tienes muchas más ideas para tu negocio. Otro consejo que te doy es escuchar libros, no solamente leerlos. Yo, de hecho, leo uno a la semana, pero escucho otro libro a la semana, entonces, en cada semana, por lo menos, leo un libro y escucho otro libro completo. Entonces, estamos hablando de 100, más de 100 libros al año, y la forma como puedes escucharlos, seguramente conoces la empresa Amazon, y Amazon tiene un servicio que se llama Audible, Audible, A-U-D-I-B-L-E, Audible en inglés, y simplemente te venden libros, audiolibros, y entonces buscas el libro que tú quieras, lo compras en audio, y lo que yo hago, por lo general, es escucharlo al doble de velocidad, de la velocidad normal que viene. Tú puedes escoger el doble, el triple, cuatro veces, porque ya está muy exagerada la velocidad. Yo lo que hago es compro un libro, lo escucho al doble de velocidad, y esto, al principio, es un poco raro, porque estás escuchando información muy rápida, pero llega un momento que es impresionante cómo el cerebro se adapta a cualquier situación nueva, y esa es una de ellas. Entonces, si tú te acostumbras a escuchar un libro al doble de velocidad, llega un momento que en dos, tres días puedes terminar un libro, y lo que haces es, yo voy, como sabes, tengo mi ritual de arranque en las mañanas, en el cual me levanto a hacer ejercicio, y por lo general, en este ritual de arranque, en vez de estar escuchando música, como mucha gente se puede escuchar música, yo lo que hago es la mitad del ejercicio, escucho un audiolibro, y la otra mitad me pongo a escuchar música para que también me pueda desconectar. Entonces, son dos de mis consejos. Primero que nada, para leer, divide el libro de la semana que vayas a leer en siete días, y simplemente cada día, obligate a leer ese número de páginas, y segundo, no solamente lea, sino escucha también libros, y para esto, te recomiendo la herramienta de Amazon, que es Audible, descarga los libros, y acostúmbrate poco a poco a escuchar los libros, no solamente a velocidad normal, sino al doble de velocidad para que puedas leer libros mucho más rápidamente, y bueno, último consejo, no leas libros de ficción, trata de leer libros que no sean novelas, que no sean de ficción, porque si no, no vas a aprender absolutamente nada. Si quieres leer libros que sean de ficción, hazlo en tu tiempo libre, hazlo en tus vacaciones, pero de esto no estoy hablando, yo estoy hablando de leer libros que realmente te dejen algo, que realmente te enseñen, y que empieces a llenar tu cerebro de ideas, de información, y de conceptos para crecer tu negocio. Entonces, quería compartir contigo esto, leo algunos comentarios, veo que me estás diciendo que ya estás haciendo tu rutina, de levantarte a las 6 de la mañana, me da muchísimo gusto, y bueno, cualquier pregunta o duda que tengas, de cómo vender tu conocimiento en internet, con mucho gusto, házmela, y estoy aquí para contestarte, y para ayudarte, como yo te he dicho, si no te has registrado al webinar, totalmente gratis, hola Laura, te mando saludos desde acá, me está preguntando, ¿qué temas de libros recomiendas? Honestamente, para negocios, te recomiendo que empieces con, biografías de gente, que haya tenido éxito, en los negocios, yo he publicado mucha información en internet, y ha causado mucha polémica, por lo que veo, de que el autoaprendizaje, es mejor que la educación oficial, y la principal razón, es de que si vas a la escuela, aprender sobre todo negocios, obviamente si quieres aprender medicina, o ingeniería, alguno otro tema es distinto, pero si quieres aprender negocios, y vas a la universidad, el problema, es de que en la universidad, te enseñan empleados, la mayor parte de los maestros, son empleados, hay excepciones, hay algunos que son dueños de negocios, pero para aprender negocios, de un empleado, es muy difícil, porque obviamente, tienen solamente la teoría académica, pero no han iniciado, o crecido, ningún negocio exitoso, entonces, yo te recomiendo leer biografías, de gente, que haya tenido éxito, en negocios, y que haya empezado, por ellos mismos, un negocio, una de las biografías, de hecho, estoy leyendo en este momento, la segunda biografía, de Richard Branson, que es uno de los hombres, si no es que el hombre más rico, de Inglaterra, Richard Branson, acaba de lanzar, este año 2017, su nueva biografía, te la recomiendo, una muy buena también, es la de Sam Walton, el fundador de Walmart, es impresionante, lo visionario que era, la capacidad que tenía, de arriesgarse, de poner todo lo que tenía, de dinero, para crecer Walmart, y de hecho, sus estrategias de venta, eran muy, muy parecidas, a las estrategias, que yo actualmente utilizo, en internet, lo que él hacía, es hacer promociones, de algún producto, que la gente pudiera comprar, a precio muy, muy, muy barato, en la tienda, solamente para traer gente, a la tienda, ya que estaban en la tienda, obviamente, les vendía muchísimas más cosas, pero esta técnica, que en inglés le llaman, el tripwire, yo le llamo, el producto gancho, es una técnica, que Sam Walton utilizó, y bueno, ese libro también es muy bueno, la biografía de Sam Walton, entonces, yo te recomendaría, empezar con, biografías, uno de los clásicos también, si no lo has leído, es, Think and Grow Rich, de Napoleon Hill, piensa y, vuélvete rico, de Napoleon Hill, es de hecho, el libro, que no es de ficción, más vendido, de toda la historia, de la humanidad, es el libro, Think and Grow Rich, de Napoleon Hill, si no lo has leído, te lo recomiendo, la parte que más me gustó, ese libro, es, cómo, realmente, tus pensamientos, se materializan siempre, en la realidad externa, de alguna forma, todos los pensamientos, que tú tienes, sean negativos, o positivos, eventualmente, se acaban materializando, en un resultado, fuera de ti, y eso es lo que más, me gustó de ese, de ese libro, porque, todo lo que yo visualicé, y todo lo que yo pensé, en mi negocio, acerca de mi negocio, hace casi 15 años, se ha materializado, pero todo empezó, en un pensamiento, me estás diciendo, Sandra, Nelly, que, Padre Rico, Padre Pobre, evidentemente, también es uno de los clásicos, buenísimo, lo que más me gustó, de ese libro, de Padre Rico, Padre Pobre, de Kayasaki, es el autor, es que, él habla de, utilizar, el tiempo, de otras personas, y el dinero, de otras personas, que es lo que, hacemos muy efectivamente, los emprendedores, la gente está acostumbrada, a usar su propio tiempo, y su propio dinero, y los emprendedores del mundo, utilizamos apalancamiento, leverage, como dice Kayasaki, en el libro, Padre Rico, Padre Pobre, para, utilizar, el tiempo de otras personas, y, el dinero de otras personas, es decir, contratamos gente, para que obviamente, nos multipliquemos, y estemos en diferentes momentos, en diferentes lugares, al mismo tiempo, y, pedimos prestado, de alguna forma, pedimos crédito, para que, utilizando el dinero, de inversionistas, o del banco, y el tiempo de otras personas, podamos crecer, me está diciendo Gloria, que el libro, de Napoleón Hill, está en audio, en YouTube, no estoy muy seguro, si está en audio, te recomiendo buscarlo, pero es un libro, que vale la pena, yo, por lo general, ese libro, te recomiendo, leerlo, no tanto escucharlo, porque, yo lo he leído, no te exagero, como unas 25 veces, cada vez que lo leo, hago anotaciones nuevas, lo subrayo, y es, es impresionante, es uno de los mejores libros, que he leído, otra pregunta, Manuel, me estás diciendo, yo quiero aprender, y definir un proyecto, que está en puerta, y bueno, para aprender, yo te recomiendo, si no te has registrado, todavía el webinar gratis, lo puedes hacer, en www.tribudigital.com, diagonal, registro, raya, webinar, y ahí, voy a compartir contigo, cómo vender tu conocimiento, a través, del internet, entonces, bueno, quería compartir contigo, simplemente, estos consejos, para aprender más, créeme que es un mundo competitivo, allá afuera, sobre todo en internet, y si no estás, constantemente aprendiendo, va a ser muy difícil, que tengas éxito, entonces, mis dos consejos de hoy, divide tus libros, en siete días, y lee ese número de páginas, todos los días, y segundo, escucha libros, audiolibros, al doble velocidad, y lo que menos te des cuenta, vas a estar aprendiendo, muchísimo más, que las demás personas, Inés, saludos desde Oaxaca, México, te mando hasta allá, saludos, dices que vaya, a verlos en persona, hasta Oaxaca, me daría muchísimo gusto, ir hasta allá, por ahora, me encuentro bastante ocupado, pero ojalá, que algún día, pueda estar por allá, pero por ahora, la ventaja, es que el internet, nos permite conectar, es impresionante, yo no sé si opines lo mismo, pero es impresionante, la maravilla, que es el internet, cuando yo empecé, en mi negocio, en internet, hace casi 15 años, no había Facebook, no había YouTube, no había muchísimas, de las plataformas, como esta, en la que estamos comunicándonos, en este momento, todas esas plataformas, quedamos por un hecho, y es impresionante, cómo podemos estar en contacto, estando tan lejos, Luis Murillo, recomiendanos un libro, sobre comercio electrónico, Luis, yo te comento, comercio electrónico, es un tema, bastante amplio, y si te soy totalmente honesto, el tema más importante, de comercio electrónico, y te vas a ir para atrás, cuando te diga esto, pero no tiene nada que ver, con comercio electrónico, yo te recomiendo, Luis, que primero aprendas, y domines, el cerebro humano, cómo persuadir, cómo convencer a la gente, y cómo influir, a las demás personas, porque comercio electrónico, o no comercio electrónico, las técnicas de persuasión, si las dominas, te van a ayudar, para cualquier tipo de negocio, de hecho, antes del internet, antes del comercio electrónico, las personas, que vendían, en el modelo, que yo utilizo, que es mercadotecnia directa, lo que hacían es, mandaban, miles o millones de cartas, por correo, literalmente, en sobres, por correo, pagaban el timbre postal, y mandaban cartas, por correo, utilizando ciertos, principios de persuasión, ciertos principios psicológicos, para convencer a las personas, de que compraran sus productos, cartas de 20, o 30, o 40 páginas, las mandaban por correo, en donde llevaban, todos los principios de persuasión, que seguimos utilizando en internet, en comercio electrónico, los mandaban por correo, y algunas personas compraban, la mayoría no compraba, pero eso es normal, eso es natural, es humana, la mayoría no toma acción, y los que sí compraban, obviamente, pagaban el costo de, mandar todas estas cartas, por correo, y obviamente, así era el modelo, entonces, cuando empieza el internet, todos esos principios de persuasión, migran al internet, es decir, seguimos utilizando, los que sabemos de mercadotecnia directa, exactamente los principios de persuasión, si tú ves mis libros, la mayor parte de mis libros son, de psicología, de ventas, por ejemplo, tengo este de Oguinby, que es uno de los grandes publicistas, no en internet, sino en general, desde que empezó la industria de la publicidad, si tú ves este tipo de libros, que te enseñan, cómo anunciarte, cómo vender, cómo convencer, cómo persuadir, el comercio electrónico, es secundario, toda la parte técnica, toda la parte tecnológica, es decir, cómo hacer tu página de internet, cómo generar tráfico, cómo hacer un blog, todo esto, uno, es lo más fácil, y dos, se puede subcontratar y delegar, lo que es difícil subcontratar, es las ventas, alguien que entienda, cómo convencer, y cómo influir a la gente, y eso es, en lo que más te recomiendo, que te eduques y estudies, entonces, bueno, espero que esto conteste tu pregunta, tal vez no es lo que esperabas de respuesta, Luis, pero, te lo digo con toda honestidad, no se trata tanto de comercio electrónico, se trata de psicología de la persuasión, para tener éxito en los negocios, pero bueno, con esto terminamos ya esta transmisión, seguiré haciendo este tipo de videos, cada vez más frecuentemente, para poder ayudarte lo más que yo pueda, te mando un fuerte abrazo, te recomiendo nuevamente, lee por lo menos, un libro a la semana, y escucha por lo menos, otro libro a la semana, y lo que menos te des cuenta, estarás leyendo, y escuchando más de, 100 libros al año, Luis, dices, agradezco, tus comentarios, entiendo el punto, saludos desde Guadalajara, te mando muchísimos saludos, hasta Guadalajara Luis, a ti, y a toda la gente que me ve, muchísimos saludos, seguimos en contacto, mi nombre es Alex Berezovsky, y escucha por lo menos,